Bueno, y vamos a hablar con José Murina, el piloto de carreras, ¿no? Porque hay algo también que es muy importante, como es esto de correr, de estar con el rally y con este vehículo que podríamos decir es un poco uno de los grandes amores, doctor, ¿no? Sí, sí, como el primer amor, ¿no? Realmente, buenos días para vos, Tedita, para Pato, para todos los televidentes. Sí, efectivamente, nosotros corrimos o vamos a correr estas dos últimas carreras. Esta carrera que pasó en Wilray y la próxima que va a ser Carcarañá. Este es el fin de semana. El fin de semana pasado, la de Wilray, y el 1, 2 y 3 de diciembre en Carcarañá. Vamos a correr con el, ya hemos corrido con el Fiesta, el primer amor, el que es imbatible, y bueno, resultó ser un tanque, como sabemos que estamos acostumbrados, que es el Fiesta de esa manera. Por suerte es un vehículo que fue diseñado y proyectado y trabajado mucho tiempo para que tenga esta confiabilidad y uno pueda llegar a manejarlo. Y bueno, se ha ganado la categoría RC5. Ahí es donde estamos peleando por el tercer puesto en el campeonato. Ya habíamos salido campeón con la categoría Junior, que es la categoría mayor, que tiene 230 caballos, un auto totalmente diferente al que estamos corriendo con el Fiesta. Es un peugeot. Y bueno, ya de mí había salido la carrera anterior campeón, entonces dijimos, bueno, vamos a ir por el tercer puesto en el campeonato de la RC5. Y bueno, hemos tenido la suerte, hemos sacado muy buenos puntos, porque hemos ganado en Wider un rally muy difícil y muy rápido, muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué, doctor? Porque son caminos como hacen en el Rally Federal. En el Rally Federal corren caminos sin tocarlos, es decir, no se trabaja como se trabaja acá en Arroseco o en otros lados. Entonces el primer prime, que eran 17 kilómetros, es un prime que nosotros lo hacíamos aproximadamente en 9 minutos, para que la gente entienda la velocidad que uno va, ¿no? Bueno, ese prime sí había sido trabajado, entonces se podía correr tranquilamente. Pero el otro, que tenía también 17 kilómetros, no, eran caminos virgenes, naturales, parecía un Dakar. No acondicionados. No acondicionados. Entonces, indudablemente, eran 17 kilómetros que se fueron destruyendo, con huellas de 15 centímetros, con un pozo muy grande. Y bueno, el Fiesta sufrió mucho todo lo que es el tren delantero, todo lo que es la mocinética. Sin embargo, aguantó, pegaba muchos planchazos, había tres lomas de burro que se pasaban a fondo y el auto volaba. Es decir, realmente fue muy trabajoso el segundo prime. No obstante, el total de los kilómetros recorridos fueron 200, si en el día sábado y si en el día domingo, con los enlaces también. Fue el rally más largo que realmente yo corrí, lo que se tiene en conocimiento, porque también tuvo puntaje y medio este rally, por la distancia que se recorría. Muy agotador, porque hacía 30 grados, arriba del auto era 40, 50 grados. Uno a veces entre primer prime y segundo prime tenía que esperar media hora, ahí atado, con el casco, o sea, de que realmente muy sofocante. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder haber ganado con Jorge Santoro y la satisfacción de tener el tercer puesto dentro de lo que es el campeonato de la RC5. Porque con los puntos suficientes que ganamos, logramos el tercer campeonato, el tercer puesto en la RC5 y el campeonato de la Juniors. O sea, que es un año muy bueno para nosotros, para Jorge y para mí, porque conseguimos dos campeonatos, un tercer puesto y un primer puesto en la Juniors. Prácticamente excelente. Sí, sí, excelente, porque es muy difícil. Se corren, se largan y llegan, o sea, que bueno, podés tener una pie en un auto y otro pie, pero cuando nosotros corrimos con dos autos, nos dio la posibilidad de salir campeones con uno, y cuando ya salimos campeones con uno, dijimos, corremos con el otro para ir por el tercer puesto. Bueno, y en la carrera de Wilray, nosotros conseguimos, al haber ganado, conseguimos 50 puntos, lo que nos llevó a una diferencia suficiente como para haber logrado el tercer puesto ya en Wilray. O sea, que vamos más tranquilos a cargar en ya por haber logrado ya los títulos que teníamos que lograr. ¿Siempre el que maneja es usted, doctor? Sí, sí, siempre, siempre el que manejo yo. Y al lado está Jorge, que realmente tiene una paciencia increíble, porque se va muy rápido, frena él más que yo y no tiene los frenos. Hemos tenido algunos riesgos bastante importantes, es decir, muchas circunstancias que uno puede contar en 17 kilómetros que pasan, porque por ahí viene un martillo que se llama curva y contracurva, pero había dos o tres martillos y uno de ellos era a fondo, y bueno, yo le encaré el martillo que no era a fondo, lo encaré a fondo y no largué el paracaídas porque no tenía paracaídas, ¿viste? Cuando me encontré que tenía que doblar y no podía doblar, entonces frené, puse freno de mano, puse todo y quedó la trompita en la zanja y la rueda ahí va alboteando. Así que realmente, y después lo comprobamos porque la vuelta pasamos por ese lugar para volver de regreso y veíamos la huella y no podíamos creer que nos hayamos caído en la zanja. Retrocedimos y salimos, perdimos tiempo, pero después en el tramo que faltaba, que era cerca de 10 kilómetros, fuimos muy rápido, que descontamos 20 segundos, que fue el tiempo que perdimos, o sea que llegamos casi con el mismo tiempo que hacíamos habitualmente, fuimos en el aire, muy rápido, muy rápido. Yo creo que de eso también se trata, ¿no? Esa adrenalina, esa emoción a flor de pie en todo el tiempo, ese nervio, no sé si bueno, ¿no? Pero que bueno, seguramente estresa y un montón. Sí, son nueve minutos realmente muy, muy estresantes, muy, con una adrenalina a full porque hay que estar muy atento en la frenada, cuando el camino se rompe hay que frenar mucho atrás, después hay que pegar alguna pateada para poder llegar a alguna curva o llegar a algún... y el riesgo que estar, ¿cierto? Es decir, lamentablemente, un piloto que cruzó una loma de burro a fondo, el auto en lugar de planear, se fue de punta, y bueno, eso generó que diera 15 vuelcos, 15 vuelcos, eso fue en el segundo Prime, por suerte solamente una lesión en una mano y algunas cortaduras, el piloto y el navegante, pero no hubo que sufrir nada más grave, al contrario, después de ser atendido en el hospital y todo, estaban ahí por el circuito, también hubo algunos choques también, algunas caídas en zanja, cortaduras importantes, porque son muchos kilómetros y se va muy rápido y hay que ser muy preciso en la frenada, muy preciso también donde se debe acelerar, porque si no uno se golpea con una tranquera, es decir, ese es un... se va muy al límite y con mucho riesgo, con mucho riesgo, pero bueno, uno está muy bien atado adentro, la jaula se vio con este piloto Ceballos, que realmente soportó la jaula, porque el auto quedó completamente destruido y ellos pudieron salir intactos de adentro, ¿no? Gracias doctor, felicitaciones. No, no, gracias a ustedes, y gracias por la noticia.